Se ha confirmado la participación del doctor César Aliaga Díaz en calidad de presidente regional de Cajamarca a la reunión que convoca la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial con la finalidad de participar conjuntamente con el presidente regional del gobierno de Amazonas en lo que va a ser la sucripción del acta de acuerdo del límite interdepartamental entre Cajamarca y Amazonas. Este es un hecho, digamos, muy meritorio en el sentido de que ambos equipos técnicos, tanto Cajamarca como Amazonas, entre los meses de septiembre y octubre nos hemos estado reuniendo de manera permanente en la ciudad de Lima para poder ajustar justamente y tomar acuerdos que conlleven a una definición del límite que tenemos entre ambos departamentos. La presencia del presidente regional en la ciudad de Lima va a ser para confirmar prácticamente ya que este tema se va a sanear totalmente y vamos a tener entonces ya la posibilidad de que una vez que los presidentes regionales suscriban el acta de acuerdo del límite interdepartamental, la posibilidad de que esto ya pase al Congreso para la sucripción de la respectiva ley. Este es un hecho importante, ya serían dos acuerdos que tendríamos. El año pasado estuvimos también en el proceso de sucripción del acta de acuerdo de límites entre Cajamarca y Piura y este año ya tendríamos como un logro muy importante la sucripción del acta de acuerdo de límites Cajamarca-Amazonas, como paso importante que deja esta gestión en el tema del saneamiento de los límites. Como ustedes saben, Cajamarca limita con la región de Amazonas básicamente con un accidente natural que sería el río Marañón. El río Marañón es el que divide ambos departamentos, pero justo en la zona norte entre Jaén y San Ignacio ya no es necesariamente el río Marañón porque el río Marañón se sabe, cambia de rumbo y ahí tendremos accidentes geográficos como las divisorias de aguas. Entonces para ambas jurisdicciones está claro los ríos que son los que de alguna manera son más con presencia en el lado de Cajamarca y los ríos y tributarios que van hacia el departamento de Amazonas. Entonces ha habido un trabajo minucioso, se ha coronado en varias ocasiones con la municipalidad de Jaén en el distrito de Bellavista y también con el distrito del Guarango para que se pueda justamente definir armoniosamente lo que podrían ser los límites que tenemos en esta zona, principalmente zona de cordillera y montaña. Gracias a Dios ya se lograron los acuerdos, ha habido buena disposición también del equipo de Amazonas para poder zanjar de una vez este tema y ahora estamos en la etapa más importante que sería ya la definición del acuerdo de límites entre ambos gobiernos regionales.